Hola muy buenas chavales, que paso soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo de GTA V chicos Y hoy os traigo mucha mucha información muy buena, yo creo que os va a encantar a todos Y os traigo nuevas filtraciones de sobre posibles futuros DLCs Concretamente nuevos audios que creo que vais a alucinar y que os va a encantar, vale chicos Antes de empezar quiero decir que pueden ser filtraciones del nuevo DLC de minijuegos Que se está hablando bastante y también podría ser de un DLC del casino, vale Que haya minijuegos dentro del DLC del casino Antes de nada, bueno para que la gente lo entienda todo chicos Quiero decir que estoy en GTA V, estamos aquí en el parque de atracciones Y como estáis viendo aquí tenemos una minimáquina, vale, una Air Hockey concretamente Y bueno chicos, para la gente que haya jugado antiguos GTAs Sabrá que Rockstar siempre metía minijuegos dentro del mismo juego para poder jugar y divertirnos un poquito Ya sea una Air Hockey que estaba en el GTA IV, máquinas recreativas y todo eso, vale Entonces bueno, como estaba diciendo, aquí estamos en el GTA V Y tenemos esta máquina pero no podemos jugarla Y siempre se ha hablado pues que Rockstar en un futuro DLC va a poner estas minimáquinas Ya que son iguales que los antiguos GTAs pero no se pueden jugar Que las va a abrir, que puede ser que venga en el DLC de casinos a bancos Y entonces chicos, o sea, DLC casinos, no de bancos, DLC casino o DLC de minijuegos Y entonces chicos, un hacker que vais a tener su canal en la descripción del vídeo MR Thomas me ha dejado unos audios Donde se escucha esta máquina, vale Son unos audios muy buenos y son ruidos sacados de esta propia máquina Sacados de Playstation 3, yo creo que van a estar en todas las plataformas Y ahora más adelante os voy a poner un fragmento, vale Donde podemos ver que en un antiguo GTA se podía jugar a esta minimáquina Para escuchéis los ruidos Y después os voy a poner los ruidos extraídos de GTA V, vale Y por eso chicos, pues yo creo que Rockstar en un futuro DLC es muy probable que abra las minimáquinas A mí me encantaría ya que podemos echarnos unas risas con los colegas Y ahora os voy a poner el fragmento, vale Y ahora acabáis de ver chicos, pues lo que ha extraído el hacker, vale En pantalla tenéis una captura, vale De los audios que me ha pasado, vale De mis audios básicamente, de los que me ha pasado el hacker Y habéis escuchado el ruido de las pastillas y todo eso Que es el mismo que el fragmento del juego de GTA IV Por eso chicos, eso tiene mucho, mucho fundamento Yo creo que Rockstar lo va a meter en un futuro Y nada más chicos, quería enseñaros esto Ya sabéis, reventad el botón de like para nuevas filtraciones Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós